Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar entonces acerca de una empresa de financiamiento. Ya saben que nosotros dentro de nuestro canal tenemos una cantidad de contenido bastante extenso y nuestra experiencia históricamente, porque nos ha tocado que acudir a estas empresas de financiamiento, ha sido con empresas de fondeo. Listo. Ustedes nos ven operar todos los días y todos los días estamos operando con empresas de fondeo. Les expongo de una vez, que a veces es muy desgastante para las personas que les gusta criticar todo. Miren, si usted, persona que le gusta criticar todo, tiene el dinero para tener una cuenta real, en futuros, yo, para poder administrar y para poder vivir del trading, necesitaría alrededor de 50 mil dólares. Entonces, no los tengo. Listo. Yo no los tengo. Igual, si los tuviera, también trabajaría con empresas de fondeo, porque ha sido como yo aprendí a vivir del trading. Listo. La matemática es muy simple. De 50 mil dólares, necesitaría un 20% que corresponde a 10 mil dólares. Eso es lo que yo me gasto al año en donde vivo. Yo en Colombia vivo en un pueblo. Listo. Yo me gasto esto. La persona que dice, abran cuentas reales y no sé qué. Listo. Supongo que su realidad, ¿cierto? Corresponde a tener este capital para abrir su cuenta. Con menos de esta plata, hacer trading de futuros es realmente simplemente planificar a largo plazo. Lo otro es que con las empresas de fondeo, sí o sí, tenemos que tener un cuidado porque ellas no están reguladas. Ellas no tienen regulación. Entonces, mucho cuidado. Lo que estoy haciendo acá puede llegar a ser tomado imprudente, pero para las personas que no ven, sino solamente cinco minutos de nuestro contenido. Entonces, no están reguladas, conllevan un riesgo, por supuesto. Si usted quiere ganar, le toca aquí arriesgar. No tenga cuenta solamente de una empresa. Tenga cuenta de varias, de diferentes empresas. Siga generando ingresos si usted todavía no vive el trading. Y progresivamente vaya paso a paso. Les planteo, yo lo plantearía si me tocara volver a empezar. Primero demo, después haría CFDs para poder aprender a administrar capital. Y luego me iría con cuentas de fondeo. Y progresivamente abriría también mi cuenta real, más la cuenta de fondeo. Yo en este momento estoy en este paso. En este momento estoy acá. Cuenta real, más cuentas de fondeo. Tengo un capital para cuentas de fondeo. Tengo otro capital en cuenta real. Entonces, es la representación. Reitero, al que le sirva, maravilloso. Al que no le sirva, pues bueno, lo lamentamos mucho. Tengo entonces por acá una serie de contenidos de empresas de financiamiento. Por acá están empresas de fondeo. Hace poco le hicimos un review a la empresa PJ Capital. Listo. Después de ese review, lo que hice fue el video del retiro, del primer retiro de la empresa PJ Capital. Justamente, miren, hace tres días. Tres, cuatro días hice este video. Mostrando cómo fue el proceso de retiro de esta empresa. Entonces, como ya pagaron, como ya vi que las cosas estaban bien. Y como tenemos, creo yo, una muy buena relación con el dueño de la empresa. Nosotros tuvimos la posibilidad. Esta persona, Jairo Ábalos, que es el dueño de la empresa. Nos dio la posibilidad de hacerle una formulación. Sí, pasarle una propuesta. Pues nosotros de pronto, de forma muy... Nosotros somos muy montañeros. O sea, yo soy muy de pueblo. Listo. Nosotros le pasamos una propuesta así como si lo conociéramos de toda la vida. Como, venga, Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Queremos pasarle una propuesta a empresas de fondo. Oye, ellos la tuvieron en cuenta. La propuesta la tuvieron en cuenta. Y están lanzando esta evaluación que se llama Premium. Ellos anteriormente acá tenían otro tipo de evaluaciones. Entonces, reemplazaron las evaluaciones que tenían por la propuesta nuestra. Entonces, les voy a presentar a ustedes cuál fue la propuesta nuestra. Que finalmente, pues, o digamos que una negociación, como él nos decía, no, esto no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer. Listo. Entonces, en primer lugar, voy a venir por acá a la página de ellos. Se las muestro acá a grosso modo. Listo. Entonces, ellos ya están hablando de acceder a cuentas fondeadas por hasta 500 mil dólares. Este fue el planteamiento que nosotros le hicimos. Nosotros le planteamos hasta un millón de dólares. Pero, pues, obviamente los Draudan podrían ser de 10 mil, de 20 mil dólares. Listo. Por acá plantean algunas métricas, algunas estadísticas. Y las clase A. Esas clases A, ellos siempre la han tenido. Pues, no sé desde hace cuánto tiempo la tendrán. Pero ellos la tienen, pues, desde hace tiempo. Tienen una opción de 25, de 50 y de 100K. Quitaron la de 125, 150K. Yo tengo dos cuentas reales con ellos, de 150K. Una ya le logré hacer retiro. La otra la tengo a punto de quemarla. Está a punto de quemar. Entonces, estas ya desaparecieron. Igual, los que teníamos ya cuentas reales de este tipo, seguimos trabajando con estas. ¿Cierto? Listo, sigo por acá. Las reglas, muchachos, ustedes las pueden encontrar acá. Entonces, yo les voy a pedir el favor. Yo sé que, y agradezco la confianza de muchos de ustedes que depositan sobre nosotros, que quieren que uno les haga como las veces de soporte. Porque hay gente que no le gusta leer los reglamentos. Entonces, les pido el favor, vea. Aquí dice, para conocer las reglas, haz clic aquí. Entonces, ustedes cogen y le dan clic. Y le salen los reglamentos. Listo, acá es muy sencillo. Miren, cambiaron algunas cosas para bien. Creo yo que para bien. Dice, opera por lo menos un día por semana. Anteriormente eran tres. FID de activación, cero. No tiene regla de consistencia. O sea, operar con noticias está permitido. El cálculo del drawdown es a trade cerrado. No es al final del día, es a trade cerrado. Es decir, si usted, voy a poner acá un ejemplo un poquitico exagerado. Si usted hoy empieza por acá con un drawdown, va a poner el de $2,500. Usted hace su primer trade. Se hizo $1,000 de beneficio. Entonces, el drawdown de $2,500 va a pasar hasta menos $1,500. Que sería de $2,500 hasta menos $1,500. ¿Qué quiere decir esto? Que el drawdown sigue siendo $2,500. Miren, usted se hizo $1,000. Y la distancia de $1,000 a $0 es $1,000. Y de $0 a $1,500 son los mismos $2,500. Al trade cerrado. Trade cerrado. Listo. Si usted hace otro trade y usted, por ejemplo, pierde $1,000. Perdió $1,000 en ese trade. Menos $1,000. Entonces, usted ya quedó en ceros en ese momento. Y si usted pierde otros $1,500, usted ya quemó la cuenta. Es decir, cuando a usted le hablen de drawdown, es a usted no perder este drawdown o máximo de reducción. No perderlo de forma consecutiva. Usted no puede perder $2,500 para este ejemplo de forma consecutiva. Listo. Ahí trato de hacerlo lo más detallado posible, pero también un poquitico rápido que no se extienda mucho este video. Le dicen aquí, no dejar posiciones abiertas al cierre del mercado de Chicago. Esto nos da como casi que media hora más operativa para la mayoría de nosotros. Por acá nos dicen que no hay límite de tiempo y hay que pagar mensualidad. Listo. Es súper sencillo, pero por favor, les pido el favor, métase a leer las reglas. Yo, en este momento, voy a comprar una cuenta de estas y voy a comprar otra de estas. Listo. Entonces, ¿cuál fue la propuesta nuestra? La propuesta fue que a nosotros le dijimos, Jairo, hay unos problemas con las empresas de fondeo. Hay unos que no quieren pagar. Hay otros que están pidiendo una cantidad de requisitos para pagar. Que la entrevista, que no sé qué, se están haciendo los locos. Sabemos que las empresas de fondeo tienen puras cuentas de simulación. Y nosotros quisiéramos contar con alguna empresa seria que nos permita operar en cuentas reales. Que nosotros nos podamos pensar en trabajar para X empresa a largo plazo. Que uno puede decir, con PJ, a manera de ejemplo, que es el caso de este video. Con PJ yo puedo trabajar a largo plazo. Y voy a estar pensando en ir escalando el capital, ir retirando y hacer una distribución un poco más equitativa. La propuesta fue la siguiente. Que tuvieran una cuenta pequeña, en este caso una de 10k. Esto le haría, digamos, que competencia y un profit a una cantidad de empresas que tienen una cuenta pequeña. Con unos objetivos alcanzables y un drawdown también alcanzable. Que costará menos. Que fuera económica. Para que una persona que a lo mejor está pasando de demo, ya hizo CFDs. Y de CFDs quiere ya plantearse fondeos. ¿Sí? Operar con capital de terceros. Entonces, que esta persona, que está acá, no asuma de pronto los riesgos que hay de pronto de capital acá, ¿cierto? Porque de pronto está apretado y solamente quiere ensayar, quiere probar, quiere conocer la empresa. Entonces, que acá le salga más barato. Esto tiene códigos de descuento. El código de descuento nuestro les da como el 55% de descuento. Esto queda muy barato. Esto queda, en serio, que queda muy competitivo. Esos códigos los voy a dejar ahí en la descripción. Este también tiene código. ¿Sí? Entonces, para no salirme acá mucho del tema, una persona que quiera de pronto iniciar este tema de los fondeos, puede iniciar desde 10K. Entonces, va a administrar una cuenta de 10K con un drawdown de 950 dólares. Mire, casi 1.000 dólares de drawdown. Puede operar hasta con 5 micros y va a tener, eso sí, una pérdida diaria de 400 dólares. Máximo de pérdida diaria de 400 dólares. El objetivo van a ser 1.200. Es casi una relación por ahí. 1.2 a 1. Es decir, hay que hacer 1.2 de beneficio y 1 de riesgo. Es casi esa relación. Por ahí va. Cuando esta persona pase esta evaluación lo mismo va a pasar para esta de 50. Cuando esta persona pase esta evaluación le van a entregar una cuenta de carácter simulado. Se va a llamar una cuenta LiveSim. O esta fue nuestra propuesta. Ellos pues nos escucharon y le organizaron algunos temas. El drawdown en este caso es al final del día. End of day. Al final del día. La propuesta nuestra, por ejemplo, era que fuera un drawdown estático. Ellos nos dijeron, no, Leo, no se puede. Porque así la empresa, para que sea sostenible con las cuentas reales, ya les voy a hablar de las cuentas reales, va a ser muy difícil. Entonces, miren, cuenta LiveSim. Esta cuenta LiveSim va a tener un límite de retiros, ¿cierto? Un límite de retiros. Como la palabra lo dice, es una cuenta de simulación, pero a usted le van a pagar lo que usted se haga. Entonces, ahorita ya nos vamos a meter acá a revisar las reglas. Por favor, revisen las reglas. Y también pregúntele a soporte. Cada vez que usted le pregunte algo a soporte, tómele captura de pantalla, mantenga todo bien organizado, las reglas, no sé, en un cuadrito, escríbalas o manténgalas en un Excel. Muchachos, no perdamos las cuentas por desconocimiento, por imprudentes, por no leer, por pereza, por física pereza. Hoy estoy regañón, pero es que la gente a veces es muy difícil, es muy difícil. Miren, límite de retiros. Entonces, la idea es que pasados 45 días operados, ya lo corroboramos acá, 45 días operados o dos meses, se pueda realizar una auditoría de estas cuentas. Esa auditoría, lo que nos va a dar es que se puede retirar 90-10 a los 45 días. Si la persona está haciendo capital ahí y quiere retirar antes, le toca que retire 50-50. Y les explico por qué hicimos esta propuesta así. La hicimos para que la gente que quiere pegar acá pelotazos en los primeros días y quiere sacar la plata rápido de la empresa, no pase al siguiente nivel que sería administrar cuenta real. ¿Listo? Entonces, que el que quiere sacar la plata rápido a lo mejor y tiene una necesidad. A mí me llegó a pasar en algún momento que tenía una plata en una empresa y yo convencido de la vida que la podía sacar y yo no, con eso me salgo a apuros. Y no me dejaron retirarla porque el colchón no se podía retirar hasta yo no sé cuándo, creo que era hasta un año, fue con Tick Trader, hasta un año y les digo que los odié completamente porque yo me había hecho esa plata, por lo menos me debieron haber dejado retirar siquiera la mitad o un porcentaje. con eso me hubiera salido yo el apuro. Entonces, por eso planteamos esto. 50-50 si es antes de estos días, si es después 90-10 y esta gente dijo sí, hágale, me gusta. Entonces, sería el final de ese plazo. ¿Sí? Después de esta repartición que va a ocurrir, que lo van a pasar a cuenta real, administrar una cuenta real. Entonces, ahí ya le van a entregar, supongo, yo no sé exactamente internamente cómo funciona eso, va a decir que le van a permitir un capital de 10 mil dólares con un drawdown real de 950. Y usted lo que tiene que hacer es cumplir con las reglas que son estas de acá. Ahí están las reglas. La idea es que pasados nuevamente 45 días, usted pueda progresar de esta cuenta a esta cuenta, ya en real. Entonces, hablemos de esta cuenta, ¿sí? Para hacerlo así como paso a paso. Entonces, esta cuenta tiene, miren, un drawdown muy competitivo de 2.500 dólares y un objetivo de 3.000 dólares. O sea, está muy cercano, también a relación por ahí de 1.2 a 1. Acá hay una pérdida diaria y también hay regla de consistencia. La consistencia es del 40%. Acá también la consistencia es del 40%. ¿Sí? Lo que se está buscando con este tipo de evaluación es que lleguen personas que sean consistentes, que sean muy buenas gestoras del capital, que hagan las cosas bien para que, como van a administrar fondos reales, pues, haya una relación a largo plazo. Entonces, la persona que quiera administrar en serio digamos que su futuro con cuentas reales lo puede hacer por este medio. ¿Listo? Aquí están entonces las reglas de esta de 50k. Ya las vamos a leer. Pasaría lo mismo. En primer lugar, estaría en la cuenta LiveSim. Estos que pasaron ya real, ya van en real. Los que se están presentando a esta evaluación de primerazo en lugar de esta. Los que se están presentando a esta evaluación pasan primero en una fase de LiveSim y después de tener unas buenas métricas pasarían a administrar cuentas reales. Listo. De esas cuentas reales la propuesta que nosotros hicimos era que las personas pudieran retirar 50-50. Ahí ya no hay regla de consistencia porque usted está en real. Ahí es, digamos, un poco la crítica a otras empresas de fondeo que le dicen a uno no, es que hay regla de consistencia en real. ¿Cómo así? Si yo estoy en una cuenta real y se supone que usted y yo estamos partiendo a poner que sea una partición del 80-20, pues el 20 es para usted. Entre más gane yo, pues más va a ganar usted. ¿Cómo así que me van a limitar los beneficios? ¿Sí? Eso no tiene sentido. En este caso, pues como son cuentas reales no aplica regla de consistencia. Entre más gane usted, más va a ganar la empresa. El split va a ser 50-50 en real. En LiveSim aplica el mismo tema de los 45 días operados. Ya les confirmo si es 45 o 40. Ya lo miramos. 45 días operados, después de lo cual sería 90-10 o antes 50-50. ¿Sí? Acá se ha un límite de ganancias porque es una cuenta LiveSim simulada. Es para ver si usted si es bueno o no es bueno. Después de lo cual, entonces usted pasaría a administrar cuenta real y el split sería 50-50. ¿Cuál es el objetivo de las cuentas reales? Que ustedes puedan ir creciendo en Drawdown. Cada determinado tiempo, nosotros lo establecimos como 45 días, la empresa le hace auditoría a usted y le dice, bueno, usted está administrando bien el riesgo, usted está dentro de estos parámetros de pérdida diaria, está consistente con su sistema operativo, vamos a aumentarle el Drawdown. ¿Cierto? Vamos a aumentar como el poder de compra, ¿Cierto? El poder de ir aumentando. Entonces acá la propuesta nuestra fue que se fuera aumentando el 50%. A ciencia cierta, yo espero que eso sea así, ¿Cierto? Lo que no sé es en hechos concretos porque eso apenas se está lanzando desde hoy, primero de agosto. O sea, este es el lanzamiento. Entonces, yo lo que voy a hacer en este instante voy a hacer comprar esta cuenta y voy a comprar una de 100k de las de clase A y voy a comprar esta de 50k de la Premium. Listo. Voy a comprar estas dos cuentas. Vamos a hacer ahí todo el pago y como todo el proceso. Listo. Esto sería entonces para uno ir escalando y sería un proyecto pues a, yo digo que a largo plazo. ¿Sí? Miremos las reglas. Miremos a ver ellos acá cómo las pusieron. Por favor, lean muchachos, lean bastante esto que acá les están diciendo. Miren, evaluación, consistencia al 40k, no hay que pagar activación, drawdown al final del día, no pueden dejar correr swing, copy trading permitido, web bots permitido, en real no permiten bots. Cuidado. En real no se permiten evaluaciones, pero en real no. Me dicen ellos que es por auditorías que les hacen de, como de auditorías externas que les exigen NinjaTrader. Listo. operaciones con menos de 10 segundos, no, por lo menos 10 días de trading. Y acá le dicen a usted que en real, primero van a estar en fase live sim, se me va a tocar que agrandarlo aquí, ¿cierto? Retiros hasta 5 mil dólares. Listo. Acá dicen que en esta fase se aplicará regla de consistencia. En la fase 2, o sea, en real no habrá regla de consistencia, pero van a seguir teniendo el tema del cálculo del drawdown, ¿cierto? Por acá el trader podrá retirar desde los 15 días de operativa. Aquí está el split. 50-50 antes de los 45 días. 90-10 a los 45 días. Entonces, si estaba correcto. Listo. Esas son básicamente las cuentas que a nosotros nos interesan, ¿sí? Por acá ellos presentaron otras, estas las han tenido desde hace tiempo, futuros de Forex. Acá están, futuros. Y por acá hay unos que son como pases directos. Esto también tiene como unos descuentos. Y acá estas personas pasarían a, me estoy a ver, ellos pasan a LiveSim. Y si pasan en LiveSim, o sea, con todos los parámetros de los que acabé de hablar, después entrarían a administrar dinero real. Listo. Ahí está. Primero pasarían a LiveSim, después a cuentas real. Esto es como para saltarse las pruebas. Este es end of day y a trade cerrado vale un poquitico más. Esto con descuentos sigue bajando el precio. Y eso sería todo, muchachos. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente acá decirle que voy a añadir al carrito. Voy a hacer el ejercicio porque igual, pues, lo iba a hacer ahorita. Entonces, acá le voy a decir que añadir al carrito. puse el código mío de descuento. Vamos a ver qué nos dicen acá. Este es muy rápido. Acá dicen que son dos, pero no, la verdad es uno nomás. Aquí pongo mi código de descuento que sería BigStrading y sería BigSlide para los pases directos. Aplico cupón. Acá me van a decir que ese cupón ya se aplicó. Y miren que los precios sí bajan bastante. Esperemos ahí. Pero es que estos no eran dos. Esto era uno. Entonces, miren que pasa de 456 a 182. Entonces, ya acá lo que hago es finalizar compra, le meto los datos pues de la tarjeta y todo el tema y ellos más o menos, a ver, yo ya compro varias cuentas con ellos, varias pruebas con ellos. Más o menos en un transcurso de unas dos horas le están llegando a uno las credenciales, la factura creo que le llega a uno de forma inmediata. Entonces, bueno, chachos, este sería entonces pues como el proceso de compra puedo hacer videos constantemente haciéndole seguimiento a la empresa que todo marche bien, que todo está bien. Recuerden, yo no hago parte de la empresa, sí, yo por estos códigos de descuento voy a comisionar también, por si a alguien le enoja que los creadores de contenido comisionen, enójese de una vez. Yo voy a comisionar por este, sí, por hacer la divulgación y no solamente por eso, sino porque es que yo utilizo a la empresa todos los días en mi sesión operativa. Entonces, ya hice mi retiro, me parece muy bien, nos escucharon, que eso también yo personalmente lo valoro mucho, nos escucharon la propuesta, dicen que van a operar como nosotros establecimos, con unas métricas para poder ir escalando, entonces, ya cada uno lo considera, cada uno tiene su propio juicio de valor, si le sirve, si no le sirve, por acá le voy a dar finalizar compra, meto mis datos personales y ya está. Un abrazo muchachos, nos vemos en la próxima, recuerden, hacemos operativa todos los días en vivo. Chao pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!